¡Mete en low la ulti de 25%! ¿Desde cuándo? ¡Puño! ¡Canqueazo, bicho! Y me he obligado hasta a cambiarme al H. Yo sin H en Joyer ahora. Me hago H hasta con Tear, cabrón. ¡Hostias, espérate! No tendría que haber tirado esto, ¿no? Bueno, nada, sí, sí. Espero que te haya subido el 3, vaya. No, claro, claro. Que sepas que es la última vez que te vi no te has almacenado el 3. Un saludo a Nueva York. Eh, no, ya, por eso. Pero que sí que me lo he subido de una. Oye, porque tengo la mitad del maná. Igual sí que he rentado al luzo, ¿no? No, tranqui. No, pero se ha hecho en Joyer, ¿eh? Este totem va a ser mío, además. En Joyer, en Joyer, Julio. ¿Cuál en Joyer? Oye, ¿este tío como es nivel 1? ¡Achan Joyer, Achan Joyer! ¡Achan Joyer! Lo matas, tío. Ese pavo debe ser un animal. ¡Achan Joyer, Achan Joyer! No se lo esperaba, no se lo esperaba, no se lo esperaba el daño. Nada, aquí yo que he llegado a nivel 1 a la línea, ¿sabes? ¿Qué me maxeo, el 3? El 3, el 3. ¿Y por qué? Vale. Yo te guardo hace dos, no va a pokearle a él. Para ti y para los tuyos. ¡Achan Joyer! Sí, el hacha. Sí, el hacha, sí, el hacha. Está desbordado el pobre de la presión. Del hacha. El que se ha desbordado en mi DC. Wake up. Suba por troll, se llama la peli, tú. Tiene que caer en su apeo. Sí, sí, le he cambiado. No, no, no. Aunque luego me pide cambiar otra vez, ¿sabes? Una polla. Soy extremadamente, increíblemente bueno. ¡Oh, yeah! ¿Por qué me han dicho entorando, tío? No sé. Soy extremadamente, increíblemente bueno. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Parece que la SM me roba el cetro, tú. Un guantazo. ¡Ahí! El bicho este morado es una castaña que flipas, ¿eh, Julio? Ya, ya, no da nada. O sea, no... Me nota una piedra, ¿sabes? Pero... Es simplemente para que te lo farmé de mientras. Tirar una piedra y ver cómo explota en el suelo, cuidado. Eso es para hacer de todo hombre. ¡Oh, yeah! ¿El 3 esto es uno de los bichos? No. Pues sí. Pues sí. Es que no suelo tirar el 3 full cargado. A lo picho, claro. Se tira con una carga para que... Ya, ya. Pero quería comprobar. Pues me equivoqué, ¿eh? Me piro. ¿Qué haces? Que estoy yendo a por ti. Ahora voy. No, te estoy rápido, ¿eh? Te lo digo en serio. Te lo recuerdo. ¿Has visto o no? Wards creo que son una castaña, ¿eh? El... He visto uno que es como la E de Ashe. Y el otro no. No recuerdo cómo era. El uno es como una guerilla, ¿no? No, no, brother. Hola. Hola. Mierda. Ojalá no te deis. Ola, mala pasiva. Uf, pero no mal. Ya, ya, por haber ultiado mal. Yo, Spunky. Eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo has intentado? Eh, me lo quería llevar yo, sí. Eso me va a ver el azul, tío. Eh, a mí me gusta mucho a Aison, tío. Como si son las que no han tocado nada. Qué divertido. Pichar, por eso, tío. A mí no me gustan tantos cambios full... full brusco, tío. Porque luego te vuelves malo. Sí. Y el blink me falla desde segundo. Si siempre te saco las papas del fuego, ¿qué dices? Ya, pero aún así... Creo que te está viendo el Susan. Ah, no, está bien. Estoy yendo otra vez. Acá de tirar la ulti. Yo no tengo la mía, pero bueno. Creo que sabe que... Tengo ulti en 15. Sí, 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 sabes. No debe tardar mucho a salir. O no tienes el mismo timer. Ni idea, tío. Joder, qué triste, joder. ¿Dentras? Tengo ulti en uno. ¿Qué pasa de la estrella? ¡Hago en la puta madre! Que lo parido. Lo puedes haber esperado, ¿no? Joder. ¿Vienes a cortarle el sudo dash? ¿Vienes? ¡Vale! Puesto el fuego pa' que te tiene. No se ve con un pase, no, tío. Me lo pierdo. Cuidado detrás. ¿Luli? Eh... Va, te tanqueo. ¿Me salgo, va? Sí, sí. Es que me he salido sin querer, tío. Porque se me olvida que ahí en la puta esquinita no me hace... No me tarjetea, tío. Oye, ¿y el blue? Ah, te la llevo tú. Creo que me he ido tan bien con Odin en mi puta vida. Se lo vuelve bien cuando estoy en tu equipo. Saludos. Eso parece que sea la razón. ¿La ulti me la subo o no, no? ¿Eh? ¿La ulti me la subo o no, no? ¿Qué? Si subes, ¿de qué? La ulti. Ah. Bueno, ¿te incrementa la pasiva? ¿El de los villas? No. ¿El blue de power? No, no. No sé si te incrementa algo, ¿no? Me quedo suscrito y compran, pero no sé cómo. ¿Te has asegurado de que tienes el... El prime comprado? ¡Ay! ¿Por qué es posible el upgrade de la ulti en una ulti de... Porque ha pasado, porque ha hecho cero de daño. ¿Cómo estás? Me acabo de enterar que no seguía... Que no te seguía acá. No pasa nada, ¿te? Solo le baja el cooldown. Correcto. ¡Mete en low la ulti de 25%! ¿Desde cuándo? ¡Oh! ¡Puño! ¡Canqueazo, bicho! Ha blinqueado el Susan a través de la torre. Se ha comido dos torretazos. Me ha tirado el 3. Lo ha fallado. Y me ha insta-ulteado. ¡Pero qué cojones acabo de ver! ¿Vamos a matar este o qué? No, si tengo daño suficiente y me estoy chingando. ¡Picha, pero si te lo has fumado, cabrón! ¿Qué tiene? ¿Hace el...? Ah, no, no. No, cabrón. Que va a venir el Susan. Qué buena. O sea, tío. Si le da tiempo a llegar después de que lo hayas matado, me quedo pálido, ¿eh? Pero lo he visto. Cuidado, ¿eh? No estoy. Ah, yo he fallado. Le robo esto, creo. No. Me ha tirado slow, ¿eh? Estoy lleno ahora. Quiere matarme, seriamente. Me cago en mi puta madre. He saltado en la ulti de Pablito Buu, tío. Pero directo en la ulti, ¿eh? Pues pensaba que ibas a pulear a todos, pero se me ha olvidado que Pablito Buu era un top player. Vaya terrible espectáculo lo estoy visualizando en medio, ¿eh? Ay, 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 uy, 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 uy. Yo es que con lo que he visto antes ya me ha servido para... Me cago en mi puta vida, ¿eh? De hecho, a por troll, a lo mejor debes swapear de juego, ¿sabes? No hay niña, ay, ay, por favor. No hay niña, ay... зам, ay, 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 bien. ¡Voy a ser. Puta, tío ¿Qué te pasa? Claro que no soy sano Es que estaba muy low, tío He tenido que liberar con un mono, tío Porque he perdido el daño del totem Y no he vuelto a pillarlo Después de haberle tirado la ulti Pero es que si no, no sé si lo mataba, tío Volvió a salir inmune, así que en efecto El Excepter no puede matar No tiene blink ese, creo ¿Qué haces? Ay, Dios mío, qué animal Julio, es que el Poseidon es el show de Truman, loco Peliculón, ¿eh? Hay cosas que me plantean en el juego Ahí está el tío Nada más que está para rapiñar ese cabrón Hasta blink, fanátil El Poseidon es un criminal De guerra Es un warmonger Llegas? No tengo nada más Qué buena No sé, es que la pelea, a lo mejor La pelea está pegando a mis pasiones, tú Dile algo Hostias Tiene una propaganda ¿Tienes el escudo? Sí Vale, he quitado ¿Tienes el salto? Tengo uno ¡Cuérate que más! ¡No, hijo de puta, tío! Que tiene el puto Excepter Ah, ¿por qué me viene todo el mundo, tío? No hay ningún war en medio No me entero de nada, tío ¿Por qué mi Poseidon me está ignorando, loco? ¡Ese free kill! No tiene último Poseidon Pero si lo mata de un 3 y un 1 2 euros de volumen en este tema Para una rabid ¿Cómo? Ya, pero creo que me mataba con el puto Manekin ese, tío ¿No matas? ¿Qué tiene más malo si la pelea o este jambo? Por fin puedo ver un directo tuyo Si gran fan Una vez jugaste un guayun con la skin de escoba Me recordaba a mi madre cuando me golpeaba Por no hacer los deberes Muy bien, tu madre, la verdad Manekin, si vamos, se nota 1.500 de elo Si, si Todo el mundo tiene 1.500 de elo, bro Ha tirado beats el Susano Está, está passing speed, eh O eso o se va a quedar Coño, si le speed está, vamos Vamos a matar a ese, tío ¿Qué te queda en la pasiva? ¿Cómo la? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda en la pasiva? No sé cómo funciona ¿Cuántas? No sé cuántas personas te quedan para matar en tu lado ¿Cuántas son? No sé, mira, 7 son Ah, 4 dimes Tengo 2 nada más ¡Hostias! Es fila low, eh Vale Cuidado que se quita, eh Cuidado con la fila Oye, una cosa O sea, el hanbo que estaba aquí ¿Dónde se ha pirado? ¿Dónde? Había que la hice un porqué ¿Qué está pasando, tío? Oye, esta olla, bro ¿Qué es esto, loco? ¿En serio, Julio? ¿Qué está pasando? No sé, nos han tocado todos los virgenes extra, ¿o qué? Qué raro, tío Creo que la pasiva son 4 Ponía ahí, stack, tú, 4 times ¿Pero qué pasiva estás mirando? Pichala de la pasiva normal No es lo del power permanente Coño, pues eso es 4 times Son 10 Que no es la misma pasiva ¿Ah, no? La pasiva de la ulti Y luego tienes la pasiva del personaje Es que no pone nada En la pasiva De la ulti Ay, mierda ¿No te sale como tu ulti un número? Sí, tiene 2 Lo estoy mirando ahora Por eso Pero aquí pone Dice fake can stack up 4 times ¿No es eso? No, eso son las letras que tienes encima Que no es lo mismo Creo Eso es movement speed ¿Puede ser? Sí Ah, 10 Coño, que soy imbécil Joder, pues matar a 10 personas dentro de la ulti O tienen un puto game Es rarete, ¿no? Pero no los tengo que matar yo, ¿no? Supongo que los tienen que matar todos los hijos Tienen que morir en la ulti Ah, vale, vale Digo, a ver si voy a tener que matar yo ¿Eh? ¿Qué tal loco, qué? O no hay que saber No, ya, por eso Pero como he visto que estabas cancelando Para no llevarte ninguna kill tú No, yo lo he cancelado en ningún momento Como que no, cabrón Si te he visto ahí en la tier 2 Kill que veo y kill que quiero, chaval Siguiendo, ¿eh? He tpeado detrás No, otra que le voy a llevar por aquí Ay, mierda Si me podía haber tpeado en esa vaina, tío Lo tengo pasado Joder, qué imbécil Vale, va Ahora me voy con eso, a otro lado ¿Te has tirado al TP? Si, si, me tirado al TP normal Se me ha olvidado que estaba en esta puta Jason ya, ¿no? Pues nada, tú Venga Estás a fingir Estás a fallar otra vez, tú Ya estaría Tranquilón en Tranquilandia Ah, genial ¿Vienes? Ulti a Arturo Voy a lanzar Zusano, ulti Zusano No Ha tirado link este Oh, no le he pillado, bro Qué troleado ¿Tengo un link todavía? Me vienen 10-1 ¿Te das la vuelta? ¿Te das la vuelta? Ah Me muero Joder No podía parar Uff 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 Ya, tío Es que he ultiado a Zusano ahí No, Pablo Pero el Poseidón ¿Hola? Madre mía Es un animal Poseidón, te lo juro Es un escándalo Tiene un plan Joder, me queda nada Para la... Para el hacha, tío Ya me podría agradar la experiencia Ese puto... Joder, y me van a tirar El Fenix Y me cago Ah, bueno No lo tiran Menos mal Ah, pues sí lo tiran Bueno, de igual Me pillo la HN, pues Me deciden esa build Con prácticamente todos los Warriors Mira a verla Bueno, es que si no ¿Qué te haces? Ya, ya, por eso Es que no tengo nada más que hacerme A ver, si tienes un pick Que es súper agresivo Te puedes hacer un Boichel Pero... Ya, pero es que no me gusta No lo he notado tan bueno, eh Me lo pillé con Hércules Y no lo sentí muy útil Bueno, sí, claro Para kill, esta vez lo puedes hacer Sí Es un buen tipo hacértelo ¿Qué va a ser, Chino? Eh, pues con Wanyu No tiene que ser mala, eh Con el 3 Debes meter una barbaridad Le robas todas las protecciones Buah, qué rico Debe ser suculentón Le va a dar a tropa Upli, creo Están rotando, eh Ha tirado Whis este, eh Puede ser agachado, eh Eh, portaco Joder, coleguita Qué rico, tío Odín Ares, eh ¿Vamos a finiciar? Vamos No hay nevis, eh Y la cerca está muerto Pero la gente huye, bro La gente huye, no entiendo, Julio O sea, se te trae a un pau Y te vas corriendo No entiendo nada Nice Uh, 27k, qué rico Cool